Acá se viene Peñarol, Lali, disculpame, vino al centro, busca a Bentancur, cabecío, Andújar, viene, gol, 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 gol de Peñarol, descontó Bentancur, la jugada por la izquierda, el centro al área, Bentancur de cabeza, primero se encontró con la resistencia de Mariano Andújar, pero después prácticamente desde el piso quien se levantó primero fue el atacante Carbonero que depositó la pelota contra las mallas Vilarco de la tribuna, Welfi, y a los 18 minutos 30 Peñarol se reinserta de alguna manera en el partido que ahora gana Estudiantes pero 2 a 1 descontó Bentancur. Había mejorado algo, Peñarol por lo menos agarraba la pelota y no era poco respecto a lo que había hecho en los primeros minutos del partido, se descolgó muy bien Valentín Rodríguez por izquierda, un lindo centro, gana notablemente Bentancur en el área de cabeza, tremenda atajada de Andújar en primera instancia, pero el rebote le queda otra vez al delantero de Peñarol que la manda a guardar para volverlo a poner en el partido al manche y sobre todo para brindarle algo de confianza que era algo que no mostraba en el arranque. Y acá se viene Peñarol por el empate, lo tiene Kevin Tirol. De Peñarol fugazmente apareció como una estrella en el cielo claro de las costas uruguayas en el verano. Si no se están escuchando en alguna plaza de Rocha, verán pasar, verán pasar una fugaz reacción de Peñarol por los cielos. Kevin Méndez apareció como Cuny entre los zagueros que estaban dormidos, que estaban reposando y aprovechó un horror de Estudiantes. Se llevó la pelota y encaró a Andújar y definió por abajo. Luego de un enganche notable y Peñarol empata el partido en 20 minutos cuando no se veía por ningún lado. Kevin Méndez y la frialdad bien entendida para empatar el partido. Bueno y así como el segundo de Estudiantes había llegado por una pérdida en salida de RAC, bueno el segundo de Peñarol llega por una pérdida insólita de Jorge Rodríguez, el volante central, que se quiere apoyar en Andújar, la deja corta, la recupera Kevin Méndez, que se toma un tiempo para enganchar, para buscar el mejor resquicio por donde definir, la toca abajo contra un palo y en un abrir y cerrar de ojos Peñarol que perdía 2 a 0, ya lo empató 2 a 2 en el campeón del siglo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. La pelota la tiene Estudiantes en ataque, la van jugando a Rolex, buscó una pared, quedó para Piatti, saca, saca, saca Peñarol. La pelota de Rossi quiere meter un caño, rebota el balón, despeja violentamente Valentín, rebota, le va quedando para Sarabia, dejó para que venga con el balón Cristóforo que sale por la brecha, le va llevando Pedro Milán, se avanza, cruza la mitad de la cancha, la juega por el sector derecho y dos pelotas en la cancha, le tiran por un costado mientras la pared de Milán con la Quintana prospera y va Milán, sector derecho, centro, aventa, ¡gol! ¡Gol! ¡O vale y vale! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Rubén Bentancur, que ni se inmutó! Apareció para meter el balón, aunque venía por el medio Godoy también despejando. Veremos si Bentancur o Godoy en definitiva fueron quien introdujo la pelota en el trampero y a los 34 minutos después, hay que decirlo, era muy buena pared en el sector derecho de Milán, y la Quintana aparece para marcar para nosotros, en este caso con repetición mediante Godoy en el segundo palo, lo cierto y lo concreto es que está ganando Peñarol que lo perdía 2 a 0 a los 34, ahora Peñarol tiene 3 estudiantes 2. Y por las bandas estuvo lo mejor de Peñarol, por izquierda llegó el primero y por derecha llega el tercero, gran combinación, una linda pared entre Milán y la Quintana que devuelve para Milán, que se suelta, que levanta la cabeza y mete un centro brillante en esa zona donde complica la saga, pero también el arquero Bentancur iba, Godoy lo ayuda. Gol en contra del número 29 para que Peñarol de atrás esté ganando 3 a 2 en su casa. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Bueno, venían.